Hola, ¿cómo están? Bueno, paso a saludarlos y hablarles sobre, hacerles este videito que les tenía pendiente y es sobre Omega 3. Hay muchas personas que me han preguntado cómo seleccionar un Omega 3, cómo ir en el supermercado, cómo saber que es de buena calidad. A nivel de suplementos, este es un ejemplo, pero hay muchos suplementos en el supermercado, donde los principios activos no son los correctos o la concentración no es correcta y el Omega 3 es uno de esos casos. Entonces, saber seleccionar un Omega 3 es muy importante. A mí en lo particular me gusta mucho la suplementación de Omega 3, porque el Omega 3 es uno de los nutrientes o de los nutracéuticos que más evidencia científica tiene. Está relacionado con la salud cardiovascular, con la antiinflamación, el sistema inmune, salud en las mujeres gestantes, desarrollo cognitivo, bueno, entre otros beneficios que tiene. Entonces, no estoy promoviendo que ustedes tomen suplementación de Omega 3. Tómenla si realmente ustedes la necesitan para prevenir la salud del corazón o algo así. Entonces, pero ¿cómo seleccionar un Omega 3 de forma saludable? Yo les voy a mostrar varios ejemplos para que ustedes sepan. A nivel de Omega 3 existen tres tipos de Omega 3, EPA, ALA y DHA. El EPA y el DHA son los suplementos, son los tipos de Omega 3 que más evidencia científica tienen desde diferentes ángulos. Son los que generan el beneficio nutricional o el beneficio de salud. El ALA puede llegar a convertirse en EPA y DHA, pero con mucha dificultad. El cuerpo no está capacitado para hacer el recambio en una proporción adecuada. Entonces, lo mejor que podemos hacer, porque muchas personas recomiendan consumir ALA y que el ALA dentro del cuerpo se va a convertir en DHA, pero realmente eso pasa muy difícilmente. Entonces, lo más importante es que nosotros escojamos un suplemento de Omega 3 cuyas fuentes sean EPA y DHA. Sin embargo, en el mercado ustedes van a encontrar cosas como esto que les voy a mostrar a continuación. La recomendación diaria para obtener un beneficio de salud antiinflamatorio, un beneficio cardiovascular o incluso un beneficio en el proceso de pérdida de peso está entre 3 y 4 gramos día. Si ustedes no consumen esta cantidad, no compren el suplemento porque esto se va a dispersar en diferentes procesos metabólicos y no va a generar el beneficio que ustedes necesitan. Entonces, les traje estas etiquetas para que ustedes vean la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero mostrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una etiqueta donde dice EPA y DHA, la concentración. Si miramos, la cantidad total de fish oil son 2.000 miligramos. A ustedes les va a salir al revés, pero espero que me entiendan. Entonces, la sumatoria de estos dos, estos 2.000 miligramos no abarcan la totalidad del EPA y DHA. Si ustedes se dan cuenta, hay otros ácidos grasos que son una proporción de 800 miligramos. Es como un tercio del producto, casi que la mitad del producto está a base de otros aceites, que son otros aceites que seguramente son aceites de pescado, pero que son fuentes de omega 6. Entonces, ustedes en realidad están consumiendo, están consumiendo 1.200 miligramos de EPA y DHA sumándolos, ¿sí? Pero el resto, 800 miligramos, son de otros aceites que pueden ser proinflamatorios. Entonces, por ejemplo, en este caso, este suplemento no sería el adecuado. Aparte de eso, tiene otros ingredientes como glicerina. Ya vamos a hablar ahorita de los otros ingredientes, pero este caso no sería un omega 3 adecuado. Entonces, este es otro caso, y esto se encuentra muchísimo en el mercado. Unas concentraciones súper bajitas de EPA y DHA y concentraciones muy altas de otros aceites, que uno a la final, en el etiquetado frontal, dice suplemento de omega 3. Entonces, ah, vamos a tomar un omega 3, pero a la final te terminas tomando unos aceites de otras fuentes, de otros tipos de fuentes de pescado, pero omega 6, que pueden llegar a ser proinflamatorios dependiendo de tu dieta. Entonces, este es otro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta en el etiquetado, bueno, esto es general, pero cuando empiezan a escribir la concentración de fish oil, está de omega 3, de EPA. Ahí lo estoy, ahí ustedes lo están viendo, 960 miligramos, ¿sí? Y de DHA, 720, ¿sí? La sumatoria de eso da 1,680. Eso quiere decir que hay una cantidad de un tercio del producto. 720 miligramos son otros aceites nuevamente. Entonces, aquí tenemos que tener, entonces aquí dice, contiene fish, entonces contiene anchoas, sardinas, merkle. Entonces, nosotros realmente no sabemos cuáles son esas otras fuentes de aceites. Entonces, esta no es otra, otro tipo de suplemento que no es el adecuado. Deberíamos buscar un suplemento omega 3 que sea limpio, es decir, que la concentración total de lo que tiene la cápsula, es decir, una cápsula de esto tiene 2,400 miligramos de omega 3 en teoría, ¿sí? Pero la composición, o de fish oil, porque ellos lo venden como cápsulas de fish oil. Entonces, realmente no tiene los 2,400 miligramos totalmente en omega 3, sino que tiene 1,200 en omega 3 en EPA y DHA, y otra cantidad en el resto de aceites. Entonces, este sí es una buena opción. Entonces, por ejemplo, este, si ustedes ven aquí, entonces dice, este sí, declara omega 3 acid, en total 1,500. Entonces, él declara 800 de EPA. Usualmente la relación es mucho mayor EPA que DHA. Usualmente, usualmente. Es lo que siempre encontramos en esa proporción, porque cuando se extrae el aceite, esa proporción es en la que viene de forma natural, de donde se extraen estos aceites, del salmón, de las anchovetas, de las algas. Entonces, vean, ese es 800 y 600. Entonces, eso en total me suma 1,400. Es casi que el 90% del producto tiene 100 de otros fuentes de omega 3, que seguramente será ALA, que esto no es tan grave. Entonces, sin embargo, hay otras cosas que uno debe mirar cuando compra un suplemento. No solamente es la concentración, que la concentración es muy importante para obtener el beneficio. Entonces, aquí, con este suplemento, yo estaría cubriendo una... con una cápsula estaría cubriendo 1,400 miligramos con una cápsula del suplemento. Pero la recomendación son al menos 3 gramos, es decir, 3,000 miligramos. Es decir, 2 cápsulas me darían 2,800. Podría llegar a tomarme 3, porque la recomendación es entre 3 y 4 gramos. No sé si me estoy haciendo entender, pero espero que sí. La otra cosa que debemos mirar son la lista de ingredientes. Entonces, aquí dice es omega 3 de estos animales, de las anchovetas, de melques, de las sardinas. Entonces, ¿y con qué hacen la cápsula? Entonces, la cápsula usualmente la hacen con gelatinas de diferentes tipos, con agua, y le pueden poner usualmente antioxidantes. Entonces, yo veía por aquí... No, esto tiene tocoferoles. Yo veía por aquí... Ah, bueno. Las mezclas de los tocoferoles son vitamina E. Entonces, ustedes ven eso en una cápsula, es absolutamente normal, porque con eso estabilizan tanto el olor y le dan antioxidación, evitan que los aceites se oxiden en las cápsulas. Entonces, esto es absolutamente normal. Entonces, espero que les haya quedado clara la información. Para una persona que esté buscando un beneficio de salud, tomarse entre dos cápsulas y tres cápsulas de este suplemento que yo les mostré, sería una buena idea. Ahora bien, hay suplementos que la sumatoria de los dos da 500 miligramos. Entonces, en ese caso, una persona debería tomarse unas seis cápsulas, que para mí es poco práctico. Entonces, yo usualmente hago recomendaciones de suplementos que tienen una concentración más alta para que a las personas sea más fácil el consumo. Porque si no, estaríamos tomando un montón de pepas durante el día, yo no soy partidaria de tener ese tipo de prácticas de estar tomando pepas todo el día. Entonces, espero que les haya quedado un poco más clara la información. Y bueno, espero que les sirva. Tengan un bonito día. Chao, chao. 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 Gracias.